Cuestión de Cuestionar es un espacio creado para darnos tiempo. Tiempo a revisar esas temáticas que nos morimos de miedo de revisar. Tiempo para darle una vuelta más a nuestras historias y a la de nuestros invitados. Y aunque en esta sociedad los temas tabú no se tocan ni se cuestionan, ¿adivina qué? Para mejorar, a veces, solo es Cuestión de Cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a Cuestión de Cuestionar, temporada número 3. ¡Qué emoción! En verdad estoy demasiado feliz de esta tercera temporada. Un poco nerviosa también, ¿no? Grababa hace como un mes, creo. Entonces ya estoy como un poco, no sé, oxidada, creo, en esto. Pero igual es súper chévere regresar al ruedo, sobre todo regresar con un nuevo equipo de trabajo, con un nuevo branding, si habrán dado cuenta. Tenemos nueva intro, nueva outro, tenemos un nuevo set, tenemos nuevo todo. Así que ahorita voy a presentar a mi invitado, a mi primer invitado de esta tercera temporada. Y también vamos a abrir la toma para que vean este hermoso set, que nos ha encantado. El día de hoy está con nosotros, nuestro queridísimo, Philip Chu Hoy, creador de contenido. Gracias por venir, Philip. Martín, por la invitación. ¡Qué chévere! Gracias por la energía, gracias por la invitación, la bienvenida. Me gusta la energía. ¡Qué chévere! Escúchame, es demasiado importante este capítulo. Primer capítulo de la tercera temporada. Gracias por considerarme. Así que, el honor, tienes el honor de ser el primer invitado de esta tercera temporada. Bueno, para que la gente sepa un poquito, con Philip nos conocimos, ¿cómo nos conocimos? ¡Ah! Por los premios luces, creo. Porque tú estuviste nominado. Sí, estuve nominado. Y yo también. Y creo que ahí nos empezamos a seguir. Sí, por ahí, pero ahí en persona fue que te entrevistaron en EDG. Ahí nos conocíamos en persona. Y luego, después, en la premiere de Oppenheimer. Que no fue a premiere. Fue a un premiere por una función que... Una función especial. Oye, ¿quieres ser el Barbenheimer? Y yo, obvio que quiero ser el Barbenheimer. Pero bueno, ese día de la función de Oppenheimer, tú dijiste algo que a mí me marcó demasiado. O sea, casi me pongo a llorar en ese momento antes de empezar la película. Dijiste algo así como... De hecho, ahorita ya me dieron ganas de llorar. Es que estoy con la regla, entonces me revuelve todo. Pero bueno, dijiste algo así como que estabas demasiado feliz en ese momento. Porque de pequeño a ti te había costado demasiado siquiera invitar a un amigo a jugar a tu casa. Y que en ese momento tenías una sala llena con un montón de amigos y un montón de personas. Gente de tu comunidad que iba a ver una película contigo. Y que decías como, wow, qué loco. Dijiste algo así como, wow, qué loco. De Chihuahua me costó tanto invitar a un solo amigo a mi casa a jugar Play. Y hoy en día estamos con la sala repleta, llena de una comunidad. Y vamos a ver juntos Oppenheimer. Sí, o sea, no es que me haya gustado. Si les dijera como que el pasar el contraste de poder invitar a un amigo, dos amigos a ver el nuevo videojuego. A pasar a invitar a 300 personas a ver la nueva peli que ni siquiera se ha estrenado. Como que antes que todos. Entonces compartir esa experiencia única con gente que al menos crees que va a poder apreciar al igual que tú. Entonces como que están iguales locos que tú que van para poder apreciar. Entonces estoy como que jugando con lo que la posibilidad es de eso. Entonces sí, y me encanta sobre todo la comunidad que se ha generado en el sentido de... Que no pensé que de chiquito. Y yo a la hora de hablar con mi versión de yo de cinco años. Oye, Filipe, de acá a 25 años vas a poder invitar a un montón de gente a jugar videojuego en batalla gigante. A ver las películas antes de estreno. Y digo, chévere. Pero nunca me hubiera pensado. O sea, tendría que venir alguien del futuro para decirme que eso sea posible. Porque nunca pensé de chiquito cuando hacía jugar videojuegos que eso podía generar dinero o ser rentable. O sea, siempre piensas que vas a ser o piloto o arquitecto o ingeniero. Claro, cosas típicas. Cosas típicas que igual sigue siendo importante. Pero como que está en una industria que se ha creado alrededor de creación de contenido, videojuegos, entretenimiento. Que me parece fascinante. O sea, ¿quién iba a pensar que el fanático de los cómics que paraba todos leyendo los cómics iba a ser multimillonario produciendo las películas más taquilleras de Hollywood? Claro, sí. Entonces, ese contraste me alegra un montón. Y poder ahora, sí, llegar a esta posición de poder hacer cosas tan increíbles como invitar a 300. Y eso, o sea, fuese a una, pero ya había hecho 30 funciones anteriores realmente con inventar a una gente. Entonces, me parece un experimento loco y que al igual que los videojuegos son divertidos, me gusta como que jugar un poco con la vida. Claro, me encanta. Sobre todo porque ese día yo me sentí como demasiado bien. Yo nunca había sido parte de ninguna actividad que hayas hecho con tu comunidad. Era la primera vez. Y yo me sentí como tan segura, tan acogida. Qué bueno. Que la gente chongueaba, porque en un momento empezaste como a regalar cosas, como regalar polos y regalar cosas así. Y que hiciste la subasta, que era para donar a... ¿A dónde fue? ¿A dónde ibas a donar? No sé si fue de los niños para los libros o de patitas. Fue para los niños, fue para los niños, me acuerdo. Y que la gente chongueaba entre ellos, como no, yo doy tanto, yo doy tanto. Y todos se mataban de risa y no sé qué. O sea, como que se sentía un ambiente con una energía tan positiva. O sea, como que de alguna manera yo siento que los creadores de contenido educamos. Es una palabra un poco fea, creo. Pero es experimentalmente. O acostumbramos o... Acostumbramos. Ajá. Como acostumbramos o hacemos que la línea de lo que se permite y lo que no se permite dentro de la comunidad esté bien clara. Ajá. Y creo que también es responsabilidad del creador de contenido hacer eso. Y sentí que tu comunidad tenía como que esos parámetros bien claros, ¿no? O sea, que tu comunidad en general era una comunidad que, no sé, sentí como apoyo entre ellos, compañerismo entre ellos, gente que yo no sé si se conocía o no se conocía. Yo no conocía a nadie y me sentí ultra segura. Y eso me gustó un montón. Esa es una de las cosas que más aprecio ahorita de la comunidad. Invito a la gente que se suscribe y sobre todo porque tienes que estar atento. O sea, y tienes que saber el hecho que tienes que inscribirte al evento y luego cuando te llega un mensaje, es un mensaje formal y que también hay como que líneas a pautas. También hay términos y condiciones que la gente acepta. ¿Qué hay que seguir? Sobre todo porque a veces salen en fotos y todo. Es más un tema legal, pero no... Siempre me preocupo de estar... ¿De que te estabas? Sí. Sí, legalmente estamos cubiertos y que todos los impuestos estén pagados. Claro. Para poder dormir tranquilos. Por si acaso es un ato. Entonces, teniendo eso en mente, sí, me alegra mucho tener. Porque también he visto muchos creadores de contenido súper jóvenes, pero que también tienen comunidades... O sea, y yo no acepto insultos, no acepto malas ondas, no acepto nada de discriminaciones. O sea, soy bastante tajante con eso. Si veo algo, lo corto. Y creo que también la comunidad medio que lo siente. ¿Y te ha tocado sacar a alguien de la comunidad? ¿Te ha tocado como en algún evento tipo, chicos, por favor, esto acá no se puede, algo así? No, nunca. No, o sea, no, felizmente no. Felizmente no. O sea, nunca he tenido así algún caso... Y repito, muchas veces como que quedan... Y también muchos de estos que insultan detrás es detrás de un teclado. Y que cuando son personas como que... Claro, no hace nada. Son 300 personas contra uno que es como... Que obviamente vas a salir. Entonces como que... Sí, y me sorprende que, repito, de hecho, 30 funciones de cine con 200, 300 personas diferentes cada vez. Y se siente esa energía. Y sobre todo, creo que te empuja la energía de disfrutar de la película. Porque sabes que estás en un espacio cerrado, no estás en un sitio de que... No sé. Tantas cosas que a veces que pasa. A veces pasa que sí, que hay alguno que habla un poquito más que otro o hace bulla con la canchita. Pero como que eso pasa en... Claro, claro. Pero al menos sabes que todos tienen algo en común, que es como que... Si me siguen a mí, como que siguen... O sea, o le gusta la tecnología, los videojuegos, o en general las cosas... Claro, tienen cosas en común que puede hacer que generen vínculo entre ellos, así sea como indirectamente. A mí me empujó un montón, por ejemplo, cuando vimos Mario. O sea, sentir... ¡Ay, qué emoción, Mario! ...se ver el película de Mario. Y de hecho tuvimos una función especial previa antes, que ni siquiera pudimos publicitarla. Porque era como la primera vez que se mostraba en Perú, fuera del estribuidor. Y estaba como gente recontra fanática de Mario. Y el hype de... ¡Oh! ¡Sos son los musiquitos! Y entonces teniendo... Me encanta eso, que muchas veces... A veces siento que se pierde un poco la magia de disfrutar de películas porque estás en tú solo. Y es como que... No sé, puedes estar en el micro, o no sé, y sientes toda la bulla y te pierdes la esencia. Pero si estás en un sitio, en una sala de cine, y con gente que se entusiasma igual, hay un... Una energía en común que... Es como ver un concierto de un smartphone o un concierto de estar en un concierto. Claro, obvio, es otra cosa. Y sí, aprecio mucho poder tener ese lujo de tener esa experiencia. Igual una de las cosas que más me saltó en ese momento cuando escuché eso que dijiste, que para mí me tocó el corazón, tú lo dijiste como si fuera cualquier cosa. O sea, yo como me tocó el corazón. Fue como... ¿Cómo puede Philip dar tanto? O sea, de alguna manera, de los creadores de contenido, así, físicamente, tangiblemente, eres de los que más da. O sea, tu contenido se trata de dar. Sí, como que ahorrarle tiempo a las personas. O sea, mis cápsulas, si ves, como que son 30, 40 segundos, sumamente condensado. De mi research de dos horas. Ah, ese contenido a mí también me encanta. Entonces, como que sí, me gusta respetar el tiempo de las personas y también... Y sí, lo dices que dar. Todavía no entiendo bien. Seguro tengo algún trauma psicológico de que tengo que tratar de retribuir. O sea, todas las cosas que regalas. O sea, que regalas carros, que regalas PlayStation. O sea, sí, los creadores de contenido, todos, de alguna manera, aportan o dan algo. Ya sea, no sé, pues, qué aportes en belleza o qué aportes en, no sé, pues, desarrollo personal o qué aportes, no sé, en algo que tiene que ver con historia o para que aprendan algo, como a veces lo haces tú, o que un review de un videojuego o lo que sea. Pero creo que en Perú, de los creadores de contenido así que dan cosas como que carro, laptop, celular, audífonos y sigue la lista. Creo que tú eres el número uno en eso. Puede ser también. Y en Latinoamérica también hay mucha gente de México que me dice, oye, ¿por qué no hay un Philip acá que haga lo mismo? O sea, hay que entender bien el proceso de esto. No es que de la nada empecé a regalar cosas. A regalar cosas. O sea, yo ingresé a Tech en 2010. No, perdón, 2013. 2010 fue como mi punto. O sea, falleció mi papá que fue un punto de quiebre en mi vida. Que creo que hay un trauma, pero la idea es como que en 2013 me contratan en, o sea, en 2010 empecé a escribir en blogs de tecnología. Hay un blog que creció bastante y en 2012 nos llevaron a un viaje donde conocí a Kiara y a lo que son los productores de Tech. 2013 me contratan porque sabía, o sea, yo de hecho daba ideas porque me gustaba, quería que el contenido mejorara. Como que me encantaría que alguna de las ideas como que pudiera llegar a un público. Nunca pensé yo estar en televisión. Entonces di como, hey, ¿por qué no hacen esto en el programa? ¿Por qué no hacen esto aquí? Y luego como que una vez me invitaron solo para ver cómo se filmaba. Y como que, ese es un tema que sí les recomiendo a muchos que sean proactivos cuando estás en una situación extraordinaria. O sea, me habían invitado a la filmación de uno de los programas. Justo estaban grabando Tech. Y justo había una de las chicas que hace las chuletas que son estos que escribes en la pizarra para saber qué cosas dicen. Y yo dije, oh bueno, o sea, no había nadie. Entonces como que, hey, yo puedo sostenerlo si quieres. O sea, obviamente mi, normalmente cuando vas a ser invitado es como te sientas ahí nomás y observas nomás. Claro, a ver, saca tu celular para firmar. Pero si sabes que puedes aportar un poquito, ¿por qué no hacerlo? Y creo que también esa proactividad lleva a sitios. Como que, hey, mira, no lo conoces. No tiene por qué hacerlo. Igual lo está haciendo. Claro. Entonces, y ojo, yo no estaba buscando ni un trabajo. Simplemente era como que podías ayudar. Simplemente querías ayudar. Bueno, vente la próxima semana que tenemos un nuevo proyecto. Entonces, me dijeron, ah, ¿quieres hacer el blog de Tech? Y dije, ok, genial, porque para tratar de guiar. Y me sorprendió porque en una semana logramos las cifras que yo me había tomado dos años hacer en mi otro blog de tecnología. Entonces, y fue bien. Y luego a los dos meses a los productores les dijo, hey, nos gusta la forma en la cual escribes. Te interesaría probar. En televisión. Estar en televisión. Y yo muriéndome de miedo porque nunca, siempre me considero una persona introvertida. Tenía que forzarme para poder desenvolverme. Además, me acuerdo haber dicho, mamá, mamá, pero como, o sea, temblando. Yo. O sea, yo no soy bueno hablando eso. También muchas inseguridades. Después del fallecimiento de mi papá, no sé qué voy a hacer con mi guía. Bueno, entonces en paralelo a mis estudios, empecé a trabajar en Tech. Y luego me di cuenta que, hey, estaba bastante bien. Y siempre en el blog era así el resumen del resumen. Entonces, normalmente para enterarte una noticia de tecnología, tenías que entrar en una página especializada. Tenías como seis párrafos. Seis párrafos te los resumía en uno solo para la gente que no sepa. Y de hecho, el truco de Tech, de por qué está tanto tiempo en el aire, es que es producido por gente que no es tan tecnológica. Y es producido para gente que no es tan tecnológica. Claro. Como tecnología para dummies. Más o menos. Pero es uno de los grandes secretos. Porque el problema es que si lo haces muy especializado, que yo soy especializado, pero es como que mi referente siempre era mamá. Mamá es una de las personas menos tecnológicas que existen. Entonces, cada guión que escribía, cada nota era como, si me mal leí esto, lo entendería. Y esa ha sido más o menos como que la fórmula. Y que de hecho, lo sigo aplicando. Todas las cápsulas, todo el contenido es, si alguien que no sabe de tecnología o sabe de este universo geek, lo entendería. Regresando a la idea de lo de los autostas. Entonces, en Tech aparecieron la oportunidad de salir a eventos. Y en estos eventos tecnológicos, siempre hacían sorteos al final de los... Entonces, anunciaban un nuevo celular. Y al final, vamos a regalar un celular entre los que estén por acá. ¿Y te lo ganabas tú? No. Una o dos veces habré ganado. Pero siempre que salías, también te regalaban una bolsita que te tienen un tomatodo o un selfie. Entonces, tenía una ruma bastante grande de cosas de sorteo. Y lo mismo también. De hecho, Cinescape fue uno de los pioneros en hacer esto de los sorteos. ¿Alguien participó por los sorteos de Cinescape, de las pelis, de las poleras, del polo? ¿O los de las nuevas películas? Claro, claro. Sí, sí. Entonces, teniendo eso en mente, empecé a decir, ah, bueno, ¿por qué no hacemos eso en Tech? O sea, propósito para hacer en Tech. Y empecé a sortear. Y me acuerdo una vez que justo antes de que empecé, en paralelo, que empecé a crear mis redes sociales. O sea, repito, 2013 ingresé a Tech. 2017 recién empiezo con mis redes sociales. Son como cuatro años posterior. Entonces, empecé a ver la dinámica de, oh, un montón de gente se inscribió. Y obviamente, no todo el mundo está interesado en tecnología o todo lo que hablo de videojuegos. Pero sí, bueno, o sea, si regalas una batería externa o... Y me acuerdo que justo sorteamos una Play 4. Ya. Porque PlayStation había mandado una edición del Inmini para promocionarla. Ey, le damos y la sorteas. Y dije, oh, wow, como que... Es un premio fuerte, obvio. Porque sortearon una Play 4 y varias personas que están ahí. Una cualquier cosa. Y entonces, en mis redes sociales que estaba empezando a crearlo, dije... Es que tenía una ruma bastante grande que, de hecho, quería regalarlo... Dije, ¿por qué no? A la gente que realmente le interesa. ¿Y por qué no lo vendiste? No sé, vender un palo de selfie, no sé. Ay, ok. Era como que era más trabajo. Claro. Y como repito, me lo regalaron a mí. Me parece un poco de mal gusto vender algo que te han regalado. Que te regalan. Yo tengo exactamente la misma filosofía. Entonces, teniendo eso en mente, dije... No, pues voy a sortear. Entonces, empecé... Era un kit de una batería de 5.000 miliamperios y un selfie stick. Y a la semana siguiente, justo había un evento grande que nos regalaron un equipo de sonido. Un parlante. Y dice, bueno, ya, lo regalo. Y eso fue como que un regalo semanal. Y repito, era un bonus. O sea, era como que era mi contenido. Y aparte... Y de ya palo, a gente que me sigue, pues, a alguien le va a interesar esto. Y ahí empezó la idea de regalar cosas. Repito, son cosas que yo no le voy a dar un uso. Y repito, de hecho, desde que falleció mi papá, hay varias cosas del tema de desprendimiento que como que no necesito cosas materiales para... Eso me encanta. Cuando fui a NDG, los chicos chongueaban de que... Philip siempre usa la misma camisa. Ja, 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 ja. Nunca uso otra cosa. Tiene tres camisas en su closet y dos pantalones. Ja, 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 mañez. Pero... Y después, escuchando como que otras entrevistas, por ejemplo, sé que tú regalas carros y no tienes un carro. No, tengo que venir siempre. Siempre vengo en taxi. Entonces, para mí, eso es como el nivel de desprendimiento. Ojo, que no quiero sonar, ¿sabes por qué es un tanto hipócrita? Porque cuando empecé a trabajar y empecé a recibir mi primer suelo, sí, me compré varias cosas. Era como que... Pero, como cualquiera. ¿Legos? Me encantan los legos, sí. Legos y me compré mi primera consola, con mi primer suelo. Claro, guau. Entonces, sí, me compré varias cosas y eso. Pero llega un punto en el cual es como que ya no hay espacio. O sea, había demasiadas cosas en mi casa. Entonces, parte de eso, dije como que ya no... Sí, era un desorden. Y yo soy, por naturaleza, desordenado. O sea, algo que me... Así, rara vez que me da, ok, tengo que ordenar acá. O sea, soy funcional y tengo mi propio orden. Sé dónde están las cosas, la mayoría de las cosas. Pero había un punto en el cual es que ya vas a un montón de eventos, vas a un montón y se apilan las cosas. Claro. Es una de las tantas razones que regalo porque como que ya no es... Ya un ser humano no puede disfrutar de las cosas. O sea, teniendo eso en mente, sí. Y a un punto en el cual dices, ya, o sea, ya va a dar. Y lo mismo que ves en las funciones que consigo cosas porque alegra, pero al mismo tiempo son cosas que... Sí, no sé. Es una mecánica rara, repito. Y siento que la dinámica es que es una situación donde todos ganan. O sea, el gana, el que gana. Gano yo porque hay interacciones. Y en general también las marcas muchas veces tienen exposición sobre los productos. Ya, teniendo eso en mente. Entonces, ¿cómo llega el tema de sortear el Selfie 6 a autos? Entonces apareció esta dinámica de todas las semanas regalar algo. Y si no tenía algo, pues hablaba con las marcas. Oye, tengo los sorteos mensuales. No sé, ¿te sobra algún kit de prensa extra que tienes ahí? La gente lo va a apreciar o, no sé, a veces compraba, o sea, me mandaban código de juego, pero también conseguía el juego físico y lo regalaba. Era un híbrido entre cosas que me daban y cosas que yo compraba así con... O que conseguías. O que conseguía. Pero luego apareció Facebook me contrata para hacer streaming en su plataforma. Y decía, ok, puedo tener un sueldo por hacer streaming. Y luego apareció el sistema de suscripciones. Entonces era como una especie de Patreon o sistema de... OnlyFans, te suscribes para obtener algún beneficio o entrar a un grupo. Entonces teniendo la idea, era como que, ok, suscripciones, pero tengo sorteos semanales y se me ocurrió la brillante idea de... Si llegamos a 200 suscriptores, pues nos alcanza para comprar una buena TV y la sorteamos entre los suscriptores a fin de mes. Y dije, bueno, pues, chévere, probamos. El problema es que en dos días íbamos a 200 y luego a la semana íbamos a mil. Entonces era como que, ok, compramos la TV y hice ese primer sorteo, pero ok, mil alcanzaba para comprar algo más. Entonces ya no era un premio mensual, sino era un premio semanal. Y luego como que siguió creciendo y luego que eran dos premios semanales. Y ahora estamos en tres premios semanales, pero los premios crecieron. O sea, pasaron de TVs a consolas a laptops a computadoras enteras. O sea, sí, después de computadoras y eso, lo que seguía era autos. Empezamos un auto, me acuerdo, un Kia Picanto. Y ya voy 20 autos. ¿20 autos? O sea, todo lo que entra tú lo reinviertes. Sí, o sea, y repito, la idea nunca de esto fue hacer negocio de los sorteos, pero simplemente como que llegas a la... Y repito, lo mismo que la gente confía por la confianza que la gente da, entonces estoy tratando de retribuirlo de la mejor manera. Y lo mismo también, o sea, he aumentado la calidad de mi audio y de video. Estoy, de hecho, creando este estudio para crear... Contenido. Contenido y que ayudara a otros creadores de contenido a aumentar su nivel. O sea, porque muchas veces es complicado. Y lo veo, porque muchas veces ves que el contenido es hermoso, pero ves que el micro a veces no funciona tan bien. Ah, claro. El iluminación, todo ese tipo de detalles. Es como que me gusta que el contenido realmente calce con la producción que puede ser. Ojo, obvio, un montón de gente empieza de todo. Se empiezan desde chico con su webcam. Yo también empecé así. Claro, desde tu celular grabándote. Pero eventualmente sí se puede llegar a un mayor nivel, sobre todo ahora que hay cosas bien chéveres. Aunque también ahora, ya no sé, con las redes sociales, con TikTok ves un video sumamente mal grabado. Y 50 mil vistas. Y tienes 10 millones de reproducciones. Y tu video es súper bien producido, 500 vistas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Hablemos un poquito ahora del otro lado, del lado de recibir. ¿Qué crees que recibes tú de tus seguidores? O sea, ¿qué recibes tú? Tanto le das, le das caro, le das tele, le das esto, le das otro. Bueno, obviamente es el tema de suscripción. La gente se suscribe. Además del dinero. Además del dinero. Porque al final el dinero para ti no es motor. El dinero solamente lo vas a reinvertir. Entonces, de alguna manera el dinero no pasa por ti. ¿Qué crees? O sea, pasa por mí en el sentido de que tengo que pagar cuentas. Pero, digamos, ¿qué recibo yo? O sea, me gusta ser apreciado. O sea, a menos que se sienta que tenga valor. O sea, mucha gente. Me acuerdo que uno de los mails que más me marcó fue una mamá que me escribió. Cuando recién empecé en tech. Que dice, mi hijo todo el día habla de videojuegos. Yo no sé nada. Y tu segmento los domingos son uno de los pocos momentos de la semana en el cual puedo sentarme al costado de él y conectar con mi hijo. ¡Hala, qué fuerte! Entonces, teniendo eso de referencia, es un tema, ok, lo que estás haciendo no es simplemente tema de juegos. Y eso más o menos me marcó. Entonces, casi todo lo que trato de hacer es como que, no, generar ese espacio de conexión o contenido que se pueda compartir, que la gente pueda discutir o conectarse alrededor de. Sí, supongo que eso es una de las cosas que, uno de mis mayores motivos. Y cada vez que alguien me pregunta o me dice, o en Filipe, ¿qué celular me recomiendas? Es que me llegan muchos mensajes semanalmente. Muchos de ellos, algunos son, gracias por tu contenido, eso. Que obviamente es un inflador de ego. O sea, obviamente me gusta responder y decir gracias. O sea, obviamente se ha tomado el tiempo de escribirte el mensaje y estoy muy agradecido. Y perdón si a toda la gente que no les respondía es como que hay muchos mensajes. Pero también te escriben para preguntarte, Filipe, ¿qué celular me compro? Sí, ¿qué celular me compro? Y de hecho, es muy chévere también cuando me dicen, oye, me compré el celular y hasta ahorita me dura muy bien. O sea, hasta guardia de seguridad. Y me gusta mucho. No estoy seguro, pero este efecto cuando voy a eventos, que incluso los guardias de seguridad o los de limpieza me reconocen y me piden foto. Y es curioso porque me lo piden a mí, pero no a otros. No estoy seguro si hay una conexión adicional o esto, pero me gusta ese tipo de conexión adicional con todos. Y eso viene desde una etapa, desde el 2007 hasta el 2010, que mi papá subió con cáncer. Son tres años entrando y saliendo del hospital. Y sentir, o sea, estar pegado a esa realidad de, o sea, que en nuestra posición estamos realmente privilegiados de estar en Lima. Porque se veía gente que se despertaba a las 2 de la mañana de provincia para tratar de llegar a las 5 de la mañana para tratar de conseguir cita. Ni siquiera es para una cita fija. Claro. Entonces, ver eso y ver casos de gente que no sabía si al día siguiente iba a tener medicina para su tratamiento, que era el tema de vida o muerte. O sea, teniendo ese contraste fuerte de ese privilegio, y aprendes a apreciar a todo el mundo. A todos. Tanto la gente de limpieza que para que los pasajeros, la gente no se caiga. La chica que pone el catéter para la resonancia magnética. Todos esos tipos de, que tienes que apreciarlo. Están haciendo un trabajo, sobre todo en un ambiente que literalmente se trata de vida o muerte. Tener ese contraste, y mi papá una vez me lo dijo, mi papá lamentaba un poco que me esté tocando una experiencia relativamente joven, pero que al mismo tiempo me dijo, o sea, estas experiencias forman el carácter. Y sí, o sea, dicho hecho, es como que te aprecias mucho lo que, el valor de la vida y las prioridades que muchas veces la gente está, a veces tan distraída, más aún ahora con todo el tema de redes sociales, que te distraes con, eventualmente, guías que son cosas banales, cosas triviales. Obviamente hay contenido importante, pero es que muchas veces te estás tan distraído con cosas que no ves lo que realmente es importante. Definitivamente a veces estamos como que metidos en nuestra vida, en piloto automático, en el trabajo, en los problemas que tenemos, y no nos damos cuenta a veces como de las cosas que hay más allá. Y es bien curioso también, o sea, y debo tener algún trama o de esa época, porque me acuerdo que nos quedamos sin ahorros. Era como que dependíamos del seguro, porque si no, no teníamos dinero suficiente para costear, o menos que reduzca el precio de las medicinas de quimioterapia, que son rígulamente altas. Entonces, teniendo eso, que veíamos muchas veces por años, vi la cuenta de banco como que estábamos en cero. Entonces, teniendo ese contraste, sí, no estoy seguro de dónde sale esto a mí, mis ganas de dar, pero al menos siento que hay, me hubiera encantado que ese Philip de veintitantos años, alguien le hubiera dado algo para, no sé, alegrarlo un poco, o sea, de todo ese estrés de estar ahí en los pasillos del INEM. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sobre todo porque yo siento que mayormente cuando pasan ese tipo de cosas, cuando tienes como que mucha carencia en algún momento, en vez de cuando luego la situación se revierte, en vez de dar, mayormente la mayoría de personas hace todo lo contrario. Es como que tienes el trauma ahí de que por mucho tiempo no has tenido, entonces es como ahorro, ahorro, como que guardar, ¿me entiendes? Como que para mí, pero el hecho de que le hayas dado la vuelta de alguna manera y para ti sea como estoy tan agradecido de que hoy en día, después de todo lo que he pasado, yo pueda tener esto y lo quiero reinvertir y quiero como que formar una comunidad en donde entreguemos tantas cosas, me parece agravazo. Y es un punto en el cual ya puedo vivir tranquilo, o sea, tengo desayuno, almuerzo y cena, tengo agua caliente para ducharme, tengo internet, que es para mí bastante importante. Luego de ahí, como que ya el resto es como que tratar, y me encanta este loco potencial que hay ahora en las redes sociales de poder apalancar, pero también tener suscriptores y seguidores que de verdad pueden apoyar. Repito, ese experimento loco de la subasta, para que los que no entiendan, la subasta lo que hacemos es, tengo varios polos de todos los eventos que he ido, y mi novio me ayudó a lavarlos y todos, y me dijo, o sea, donalos o algo. Dije, mira, estos son polos que hay muchos de ellos que yo tengo mucho aprecio, pero es como, además, tenía muchos, muchos polos. Esa es mi época, repito, en la cual empecé a comprar cosas que nunca pensé tener porque no tenía dinero. Pero luego es como que tienes tantos que tengo una pila de casi 100 polos, pero son polos especiales, son polos de videojuegos, o de, ibas ahí y compras el polo y ya nunca más lo vendían. Claro. Entonces dije, hey, ¿alguien de acá lo puede apreciar? Entonces dije, ¿por qué no hacemos una subasta? Y repito, en lugar de donar los polos, pues la gente se compra ese polo. Ajá, y eso se dona a otro lado. Y eso se dona directamente a Caridad. Entonces es otro experimento loco que estoy diciendo. Y ojo, ahorita estoy haciendo loco con polos, pero se puede hacer con muchas otras cosas. Ahorita también estoy viendo con estas fundaciones contra el cáncer, que es de donar plays y donas cinco soles y participas del sorteo de la play y varias otras cosas. Entonces me encanta ese apalancamiento ahora con redes, que obviamente hay un tema económico, pero ese económico directamente va a Caridad. Y eso me encanta. Igual siento que es súper importante recalcar, como tú dices, igual no es como que yo doy y doy y me quedo sin nada, sino que vives tranquilo, este ya es tu trabajo, has encontrado la mecánica en donde esto ya tiene, o sea, te da como para que tú vivas tranquilo. Porque siento que muchas veces la gente piensa como que es más bueno el que más da sin recibir nada a cambio. No, o sea, no. Y es como, siento que no es así necesariamente. Creo que las relaciones sanas en general con el trabajo, con las personas, en pareja y en todo, se dan en un equilibrio entre dar y recibir. No siempre es un 50-50, porque a veces yo no voy a estar al 100% y la otra persona no va a estar al 100%. Entonces tal vez, como yo ahorita no estoy al 100%, tal vez la otra persona tendrá que dar un poco más. Entonces no es como que siempre es 50-50. Pero sí creo que es importante que en cualquier tipo de relación con el trabajo, con las personas, con un enamorado, con amigos, con lo que sea, como sí ese equilibrio entre el dar y recibir. Y que no sea como que uno se desviva dando, porque después te olvidas tú de tus propias necesidades y de las cosas que a ti te gustan, de las cosas que tú quieres, de las cosas que tú necesitas de la otra persona. Entonces sí creo que es importante como recalcar eso. Sí, es un balance. Y yo he tenido, o sea, de hecho también, más que, o sea, lo que más me cuesta ahora no es el tema monetario, sino mi tiempo. O sea, es cuánto tiempo dedico para, en teoría, me encanta la creación de contenido y soy, o sea, ya tengo cierta práctica y genuinamente me gusta. O sea, no solo por el tema que, o sea, tengo que jugar videojuegos para hacer el contenido, sino también ahora que muchas de mis cápsulas también tocan temas científicos, todos tocan una buena peli que puedo recomendar y siento que a veces es balancear eso o luego con todos los temas. Ahora que tienes una empresa, bendita, cuando tienes una empresa que tienes que ver todo el tema de pavos administrativos, que todo esté bien, pero también que el personal esté. Entonces es, sí, y lo que más recibo, o sea, una de las cosas que más rápido es el tema es el cariño. O sea, el cariño, la apreciación. Oye, gracias por hacer, gracias por tu contenido. Y sí, obviamente es como que te infla el ego, pero también es, me siento tranquilo de que, bueno, he hecho el mejor trabajo que saqué podido. Y eso, que no soy el mejor. Hay mucha gente que es mucho más capaz que yo, pero sí he sido creo que uno de los más constantes. O sea, mucha gente, y una de las cosas es que cuando empecé en tech, un montón de gente, este chino no va a durar ni una semana, no sabe nada de videojuegos y todo. Y hasta ahorita lo recibo. O sea, 10 años después de salir en TV, siempre tienes gente que no te gusta, pero no le puedes agravar a todo el mundo. Es una verdad que es muy complicada, que hasta a veces a mí todavía me triggería. Claro. Me siento un poquito, o sea, no puedo hacer nada en contra de esa persona, pero puedo simplemente, o sea, tengo este hábito de a veces de bloquear esa, porque no me está sumando ahorita nada. Y peor, porque no tanto para hacia mí, sino que también empiece a generar mala onda, que provoque la mala onda de otros. Claro. Y sí, creo que es la apreciación, el cariño de las personas, uno de los mayores, o sea, menos el que constantemente siento que, ok, lo hice bien. ¿Y llegaste a ganar los premios luces el año pasado? Sí. ¿Ganaste? Claro. Entonces sí eres el mejor creador de contenido del año. Ese fue, para mí, uno de los mayores, es que no es por mi contenido, es por mi comunidad. Es que básicamente, una vez que te nominan al premio luces, es una competencia de votos. ¿Quién tiene la comunidad más resiliente para poder agarrar y entrar a la página web para esos dos minutos que cargue esa, no sé qué, framework que hicieron eso? Pero demoraba un montón y tenías que loguearte. Ah, sí, era un latón y tenías que poner tu correo y no sé qué. Entonces, repito, ese premio luces no es un premio mío, es un premio, o sea, mi nominación fue resultado de mi trabajo, pero la que haya ganado fue por votación de la gente. Es como que la gente, o sea, ¿qué tan hincha es tu comunidad para ir y perder cinco minutos de su tiempo, de su vida, para votar por ti? Entonces, cuando ganan esos premios, y cada vez que vean a alguien de premio luces, agradecen realmente, es un premio a la comunidad. Sí. Porque no hay forma de, y le he preguntado a cinco personas diferentes a comercios, y que, oye, pero no sé, hay algún jurado. Es cierto, es cierto. Voto secreto. Es como que es, o sea, hacemos la votación y el resto es lo que diga el público. Claro, pero escúchame, ahí estaba Flavia Laos, o sea, el que tiene como que cinco millones de seguidores, o sea, y tú como, wow. Es lo que siempre agradezco. Sí. Y no tiene nada que ver con el tema de contenido, o sea, y ya hay público para todos, pero simplemente es... Sí, obvio, hay público para todos. Pero, chicos, gracias por pasarse ese tiempo y gracias por, o sea, ese premio, los premios luces son del público, no de los creadores. Claro. Bueno, hay una cosa más que recibiste gracias a todo lo que das también a tu comunidad. O sea, creo que ese era el punto central que quería, como al que quería llegar, que uno siempre tiene que tratar de vivir en este balance entre dar y recibir, porque hay mucha gente que es como súper giver, como que todo el tiempo está dando, está dando, está dando, o people pleaser, que todo el tiempo estás pensando en la comodidad del otro, cómo se va a sentir el otro, qué le puedo dar al otro, pero nos olvidamos casi todo el tiempo de, pero, y yo, o sea, como, ¿qué puedo recibir yo? O sea, ¿qué me está dando el otro? Como no nos cuestionamos mucho, por ejemplo, en temas de amistades, ¿no? No nos cuestionamos, ¿qué está aportando el otro a mí? Una de las preguntas básicas que yo me hago en mis amistades es como, ¿qué puedo aprender de la otra persona? Si yo puedo aprender algo de la otra persona, si esta persona está en mi vida aportándome algo que yo pueda aprender, definitivamente es un vínculo con el que me quiero quedar. Ok. Pero si esa persona no está aportando nada a mi vida, y no es como que, porque mucha gente lo puede interpretar como, ah, bueno, entonces tú estás dando porque quieres recibir algo a cambio, o como conveniencia. El a cambio es como que sientes que has hecho algo bueno, creo que es al menos uno de los, o sea, no importa si te devuelve, o sea, hay mucha gente que me ha escrito a veces y es como que, también hay casos así que te escriben mensajes que es como que no son nada ciertos, pero otras cosas como que realmente sientes, o sea, un caso me acuerdo de una mamá que tenía a su bebé con labio leporino y que le faltaba regular dinero para, y se me dijo, o sea, ¿cuánto te falta? Y como que, eh, y dije como que, ok, pásame tu cuenta y le deposité lo que faltaba, y luego un año después me mandó una foto de su niño sonriendo. Ay no, me muero. Y era como que, si a mí me hizo ese efecto de, ok, gracias por lo mostrar, no me imagino la reacción de una madre de ver su hijo. Claro. Entonces ese tipo de ayudas, y obviamente no esperaba absolutamente nada a cambio, pudo haber sido también una estafa, de, ojo, y no lo hago con todo el mundo, y es sinceramente imposible ayudar a todos, pero sí hay detrás, o sea, un poquito de, me gusta menos la sensación de que he hecho algo que pudo ayudar a otra persona. Para mí me basta con eso, no me importa el resultado muchas veces. Y el tema de las redes sociales no es que tampoco recibo, o sea, también me mantienen relevante, o sea, las cifras se mantienen relevante en redes sociales, para ayudar a más personas, y que también, o sea, marcas me, me dían para hacer otras cosas, o, también el, pero esa, y una de las, pero una de las mayores que creo que las cosas aprecian en mi comunidad, es el tema de mi credibilidad, que de hecho la credibilidad cuesta, porque pudo haber cerrado con un montón de marcas de tecnología y solo hablar de esa marca, pero literalmente la gente me sigue porque hablo de un montón de marcas, y me cuesta a mí, porque me cuesta no firmar un contrato de exclusividad, que de hecho muchas veces es sumamente atractivo, no tienes que hacer nada, solo tienes que, te damos este guión, lo lees, y ya está, pero lo mío es agarrar y, no, o sea, sale el nuevo iPhone, lo pruebo, sale el nuevo Samsung, lo pruebo, sale el nuevo teléfono, lo pruebo, lo comparación y todo eso, y eso me cuesta, porque a veces me lo prestan el equipo, pero a veces, o sea, el iPhone lo tengo que comprar yo, no me lo dan, entonces como que es, pierdo económicamente en contratos, pero al mismo tiempo gano credibilidad, porque la gente puede saber que, además he hecho, he estado justo este año en este dilema, porque había todo un tema de TV, y específicamente yo quería una TV, pero luego empezaron la pelea de marcas, de Philip quiere esa acción y todo esto, pero al final yo decidí por una, y tuve que decirle no a otras marcas, y ahora que también ha salido como que, la TV de esa competencia, la voy a comprar, no quiero que, eventualmente si me dicen para hacer un reel, o una acción de eso, pero es en base a mi guión, y de hecho, a veces soy el dolor de cabeza de las agencias, porque las agencias te dan este guión, y quieren que lo leas y tal cual, y dije, no, o sea, yo lo voy a recibir, y tu producto tiene una falla, lo voy a decir. Es como que, no lo, o sea, lo tengo que decir desde mi perspectiva, y a veces es un balance complicado, que, pero al mismo tiempo, repito, lo que más gano es el tema de credibilidad, y yo también contento de que he hecho, o sea, estoy haciendo ese esfuerzo extra. Claro. Y repito, y no es la manera, no es lo que económicamente más, hace sentido a corto plazo. Claro. Pero sí a largo plazo, que la gente, o sea, sabe que haces ese esfuerzo extra para, dar esa información relevante. Claro. Bueno, igual regresando un poquito a lo que decías de esta mamá con labio, que te escribió porque quería que ayude económica con lo de su hijo, siento que incluso ahí en ese caso, también es un darle recibir, porque la retribución del otro lado no siempre tiene que ser económica, para nada. Correcto. O sea, recibiste realmente como una sensación en tu corazón de alegría de haber podido ayudar, y no solo eso, sino que te ayuda como a aprender también como, oh, wow, o sea, valorar un poco lo que tienes, valorar tal vez por ahí a tu familia, la salud que tienes, no dar por sentado un montón de cosas. Entonces, ahí también ya está la retribución. Sí. Porque muchas veces uno piensa como que, ah, caridad, ok, voy a agarrar y voy a dar, pero no, esas personas tienen muchísimo que enseñarte. Sí. Yo he ido a comunidades, a apoyar a comunidades de niños que física, o sea, como económicamente no tienen nada, pero la retribución que te dan en otro tipo de aprendizajes, es completamente distinto. Sí, ellos tienen muchísimas más cosas que darme para que yo aprenda. Correcto. De las que yo materialmente les puedo dar a ellos. Entonces, creo que aún ahí, ahí está la retribución, ¿no? No siempre pensar como que, ah, bueno, yo voy a hacer esto para recibir algo igual, material a cambio, sino a veces también hay otro tipo de factores. Y siento que muchas veces es un, ahorita estamos hablando de una posición privilegiada, o sea, como estamos acá ahorita hablando en estas situaciones, porque muchas veces dentro del encuadre de las personas, que a veces sienten que el dinero es la única manera de salir de su situación, a veces no ven el hecho de que a veces la gente realmente da por, da por dar, o sea, realmente quiere, obviamente da dinero, pero al mismo tiempo recibe ese, o sea, hasta validación moral, como que, ¿qué haces con tanto dinero? A veces también siento que gente que no tiene ese, 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 ese termómetro dentro de su, de su ser, que simplemente quiere dinero, 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 no sé para qué tanto. Y ya pues, repito, teniendo ese, ese contraste de, de haber tenido, de no tener nada de ni 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 ni, a luego poder ayudar a otras personas, ¿por qué no? ¿Por qué no ayudar? Excelente. Bueno, igual y te retribuyen un montón. Qué bonita comunidad tienes, así que te felicito. Gracias. Por tu contenido y por tu comunidad, porque como te decía al principio, no es fácil tener una comunidad sana, no es fácil tener una comunidad en donde todo el mundo se puede sentir seguro, en un espacio físico. Sí, sí. Y creo que tú lo has logrado súper bien, y creo que es como también como la energía que tú transmites, ¿no? O sea, como eso también que, que tú eres y que tú le das a la gente, la gente también lo recibe, y es como, claro, yo quiero estar en esta comunidad con esta persona que me cae bien, con esta persona que es tan transparente, que me da mis reviews como deben ser. Entonces, en verdad te felicito por eso, no es muy fácil de tener. Y repito, mucho de esto no es que lo haya planificado, no he estudiado marketing, no he estado como que milimétricamente, que al fin le va a hacer esto. Siento que todavía tengo ese espíritu de niño, repito lo que te dije, o sea, a los cinco años de la emoción de invitar a gente, a conocer gente, a conocer cosas nuevas. ¿No vas a jugar? Sí, como que, sí, y ojo, no es que tengo un tramo de chiquito que no tenía amigos, no, tenía amigos y todo, simplemente era como que me gustaba esa sensación, la experiencia de compartir con otros. Y siento que todavía muchas de las cosas que hago es, siento que tengo el espíritu de niño de, hey, vamos, o sea, hay más para todos, ya no tengo que ser solo yo, porque disfrutar solo es, sí, es divertido por un rato, pero luego se acaba, pero como que saber que otros han disfrutado por ti, creo que es una de las mayores recompensas que hay. Y todo lo que he hecho y lo que ves son experimentos de, 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 de niño loco que, que, que le gusta compartir cosas chéveres. Me encanta. Muchísimas gracias, Philly, por haber venido hoy día a este capítulo, el primer capítulo de esta temporada. Así que, nada, nos despedimos a la gente por aquí. Adiós, suscríbanse. Oye, ¿cómo se hace uno? Suscriptor. Suscriptor de tu comunidad, ¿cuál es el paso a paso? ¿Cuánto cuesta? ¿Casero? Cuenta todo para que la gente... Tengo tres premios abiertos para todos, que eso de, tienes que revisar tanto en mis redes, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok, ahora que también estoy experimentando con sorteos. Repito, ahí normalmente es dejar un comentario, pues tiene que ser mucho más. De ahí están los premios para suscriptores de la página web, que es pchujoy.com. La creé porque hay muchas funciones de Facebook que no me da, no me dejaba crearlas. Entonces creé mi página web con las funciones que yo quería. Ya. Por ahí puedo invitar, o sea, antes me tomaba 15 horas semanales invitar a 200 personas al cine. Ahora básicamente tengo todos sus correos, les envío y... Claro. Entonces es mucho más eficiente. Todo un sistema que tú creas en tu página web. Entonces en pechojue.com es una suscripción mensual de 8 dólares 50 y básicamente tienes acceso a 15 premios mensuales. O sea, son tres premios semanales y que incluyen laptops, smartphones, autos, camiones. O sea, en septiembre se viene una camioneta. y todas las semanas hay... Hay premios. Todas las semanas hay premios. Y la otra también que es el sistema de suscripciones de colaboradores de Facebook, que es otro sistema independiente con otros premios. Son otros tres premios adicionales. Otros premios. Y estoy haciendo un... O sea, mi promesa fue un auto mensual. Entonces es un auto en Facebook un mes y un auto en la web en pechojue.com en otro mes. Entonces entre ese balance... Y sí, o sea, y se vienen cosas incluso más grandes. O sea, después de autos ya saben que... Viajecitos, pues. Incluso más que viajes, algo más sólido, más estable. ¿Un departamento? Vamos a ver. Me voy a suscribir ahorita, Filip. Te voy a entregar mis 8 dólares 50 mensuales. Igual, y le voy a retribuirles. Estoy también hablando con un montón de marcas, o sea, restaurantes, tiendas y esto para tener descuentos. Es como que tener tu... Ah, ¿verdad? Tu billetera y cupones. Sí, también sabía eso. Ese día me enteré cuando llegué a lo de Oppenheimer que todos decían, ah, sí, vamos a comer a memos porque ahí va a ir con suscripción. Muestra que eres suscriptor de tu canal y tienes un descuento especial. Entonces estamos ahí y la comunidad ha crecido bastante. Entonces la idea es con eso me puedo apalancar para que las marcas entreguen ofertas chéveres. Se repito, que me conviene a mí y le conviene a mi comunidad. Claro, definitivamente. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por venir, Filip, y ustedes ahí en casa no se olviden de dar, pero tampoco se olviden de recibir todo lo recíproco. Es más bonito. Y con esta reflexión, nos vamos. Chau. 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 Chau.